Música Participando de la Plaza de la Tecnología, demostrando un equipamiento WIT Seeker colocado sobre una máquina John Deere de 36 metros, barra de fibra de carbono y mostrando a todos los interesados y al público que nos visita aquí en la Plaza de la Tecnología lo que es un sistema de aplicación selectiva de herbicidas y los beneficios que puede llegar a tener para el productor paraguayo. Nos permite tener ahorros de hasta un 90% en el gasto que tenemos de herbicidas, controlar malezas e ir controlando año a año el banco de semillas de esas malezas para que cada año sea más productivo el campo de los paraguayos y rentable al dueño de cada una de las máquinas. En el stand de Trimble que está enfrente de la Plaza de la Tecnología estamos presentando toda la línea de pilotos automáticos, también soluciones completas para siembra, pulverización y estamos trayendo aquí al Chaco paraguayo algo muy interesante que es el sistema de landforming. Landforming es un sistema de movimiento de tierra que nos permite hacer correcciones del terreno solamente en la parte que se necesita.